La Piazzolla Bueno, este es un tema de homenaje a Piazzolla Si lo ven parecido a Piazzolla No es de Piazzolla Que no lo hice yo hace muchos años En el poco tiempo de morir Piazzolla Digamos que sería una Piazzolidad Sin Piazzolla Y lo titulé Gato Como le decía Troilo a Piazzolla Afectuosamente Salgo Tengo un picante Minerva El Cribe Fue un picante Enseñame Esas Un picante Inseñame Tengo un picante Tengo un picante V Convistado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!